¡Ja, ja! ¡Otra vez en nuestra casa! ¡La arena Naucalpan! ¡Argos! ¡Ja! ¡Lo humillamos! ¡Oy, multi! ¿Vienes preparado? ¡Ni con Black Terry! ¡Vas a ser de las tuyas! ¡Porque los oficiales venimos a destrozarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Multipacético! ¡Te voy a acabar! ¡Te voy a destrozar! ¡Te voy a humillar! Tuviste oportunidad en el campeonato y ganaste de pura casualidad ¡Pero esta noche vas a acabar mal! ¡Te lo prometo! ¡Lo juro! ¿Sabes por qué? ¡Porque te odio! ¡Ja, ja, ja! Y esta noche los oficiales vamos a demostrar una vez más de qué estamos hechos ¡Cuídense todas las tercias! ¡Multi! ¡Cuida tu mugrosa máscara! ¡Porque vamos atrás de ese maldito trapo que tienes! ¡Y arriba la ley! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primera lucha en relevo a dos caídas de tres sin límite de tiempo En la esquina ruda Dark David y Keshim Blanc Y en la esquina contraria Triton y Saruman Retres de esta lucha El Caverna Soles Y Betty Camacho El Rubisky Amigos de TBC Deportes los saludamos con mucho gusto y como cada semana Armando Camarena, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén En esta transmisión de los revolucionarios a través de TBC Deportes Muchas gracias por estar en esta noche de domingo con nosotros Y para arrancar Duelo en relevo sencillo Saruman y Triton en contra de Dark Devil Y Keshim Blanc Armando Camarena, te saludo con mucho gusto Gracias mi yo, José Manuel Guillén Veremos si Saruman puede ya terminar De ver lo que es una faceta totalmente aérea, totalmente de fuerza Junto a Triton que también se emplea con muchísima fuerza Keshim Blanc y Dark Devil serán sus oponentes Bernardo Guzmán Vamos a ver si los técnicos pueden hacer algo esta noche Un combate pactado a ganar dos de tres caídas Sin límite de tiempo Arrancamos con los revolucionarios Muchas emociones nos esperan Esta noche a través de TBC Deportes Desde la tradicional arena Naucalpa Dark Devil en contra de el Triton A los dos los hemos visto en algunas ocasiones Y sabemos que tienen con que conseguir la victoria en esta noche Que patada la que se llevó Triton ahora lo llevan al juego de cuerdas Codazo volado Bien cayendo con todo sobre el pecho de su rival Y ahí el rostro de Dark Devil Quien continúa con la mirada clavada sobre su objetivo Y sobre el dominio que ha tenido virtualmente Sobre Triton dentro de esta contienda Lo lleva sobre la esquina Y la patada que recibe sobre el pecho Eso si entró de lleno en la anatomía de Triton Comienza poco a poco la destrucción de los rudos Comienzan a entender Que la única manera de vencerlos Es sacar las artimañas Empezar a lastimar el propio orgullo de Triton Y también de Saruman Para poder sacar ventaja sobre este Lo llevan contra la otra esquina Y patadas con todo Se lo está llevando Y están mostrando los rudos ¿De qué están hechos? ¿Qué golpe le dieron en la esquina Triton Bernardo? Y ha quedado en muy malas condiciones Y Triton trata de regresar a su esquina Para darle ya el relevo a Saruman Pues lo está evitando Dark Devil Ya no llegó a su esquina Y ahí puede conseguir alguna ventaja El rudo Le da la mano Le choca la mano Pero el Cabernas Torres No está permitiendo que llegue el relevo Porque el rudo Jaló a Triton hacia el centro del enlonado Ya marcado a la espalda Y el pecho de Triton Con los golpes que ha recibido No crea que viene de vacaciones Está rojo Pero de los golpes que le están acomodando Apretando fuerte Con la cuerda intermedia Manera de guillotina Como queriéndole arrancar La cabeza Y por el otro lado Saruman desesperado Queriendo ingresar Lo llevan hacia la tercera cuerda Triton Derechazo sobre el pecho Que entró con todo Y vendrá la combinación Desde las cuerdas Frankenstein a la lona Y que Shin Black Por el otro lado Sin relevo Plancha Cayendo de lleno Sobre Triton El conteo Se queda En tres segundos Fuera Y también Long Blower Que le aplican A Saruman Fuera Después de la cuenta De los tres segundos Del Rubinski Triunfo de los rubins En esta primera caída Porque fueron los que cambiaron El estilo de la lucha Porque cambiaron El momento indicado Bernardo Y de esta manera Los rudos Si los rudos Se llevan la primera Y se encargaron De los dos técnicos Y de una manera Muy contundente Consiguen La doble espalda Plana Y ya no había remedio Para estos hombres Buena victoria De parte de De Kashin Black Y de Dark Devil Que se han entendido A la perfección En este primer episodio Y tienen muchas posibilidades De seguir dominando Aquí vemos De qué manera Se llevaban a la lona A Triton Cortesía de Dark Devil Y lo dejaba ya De cara contra las lámparas Y inteligente Muy inteligente Kashin Black Se lanza con todo su tonelaje Para plancharlo Dejando fuera A Triton Saruman También iba a quedar eliminado Con la combinación Que ha mostrado Kashin Black Y Dark Devil Aquí la repetición Y cómo le destrozan El pecho Y los pulmones A Saruman Y así El conteo de tres Esto ha llegado a subir La primera caída Es para los rudos Vamos a una pausa Regresamos con más El grupo internacional Revolución A través de TVC Deportes Continuamos con más Del grupo internacional Revolución En TVC Deportes Y a punto Bueno, más bien Ya inició La segunda caída Con el silbatazo Oficial La ventaja Es para la esquina De los rudos Y tendrán que recomponer El camino De inmediato El tritón Y por supuesto Saruman Que porro Se lo está llevando Intentando engañar Sin embargo Vemos El vuelo acrobático De Saruman Lo toma con estas tijeras Y vaya manera De destruirlo Se lo está llevando El conteo Llega bien Kashin Black Pero la manera Bernardo En cómo Saruman Deshizo brazo Espalda y cuello Fue brutal Lo que le acaban De aplicar a Dark Devil Y no sabe Ni siquiera Dónde está parado Le cuesta trabajo Regresar a su esquina Parece que está Muy lastimado Es para volver A ver Mira nada más Aquí la forma Y cómo se lleva El cuerpo De Dark Devil Sobre el albón Y ya logra Tener un segundo De respiro En la zona de ringside Hacia la tercera cuerda Bien con el juego Por parte de Saruman E incluso Sin tener contacto Lo envían Hacia abajo Se resbala Kashin Black Listo para volar Pero solamente Se quedó En un aviso De Saruman Vaya manera Que están mostrando En esta segunda caída Quieren regresar Y lo habías comentado Desde la primera Cuando empiezan Los vuelos De Tritón Y las habilidades De Saruman Esto va a pasar A segundo plano Bernardo No dejaron Ni siquiera En menos de tres minutos Es más Te podría decir Que en un minuto Sacaron a Dark Devil Cualquier posibilidad De regresar al combate Si Aquí la importancia De Lo que puede hacer Que Shin Black Se está multiplicando Para Dejar esta batalla En el segundo episodio Ya llegó El relevo De Dark Devil Que están entrando Los dos rudos Sin consentimiento De los refri Si trata de hacer Lo mismo Saruman Pero el Cavernas Torres Se lo está Impidiendo No le permite El paso A Saruman Y entonces El Tritón Está solo En contra De los dos rufianos Que derechazos Se llevó Tritón Trata de escaparse Ante la Nelson Que ha sido bien cerrada Lo pasan por encima Se recupera Tritón Lo lleva A la lona A un Dark Devil Que ha resultado También Muy golpeado El caballazo Y ya lo levantan También lo tiene Con esa Nelson Completa Para castigar Otra vez El pecho Ya muy golpeado De Tritón Y quiere regresar Ahora con esa patada Sobre La región abdominal Sin ninguna defensa En este momento Tritón Digo con todo respeto Pero parece que ya encontraron El pan Porque a Saruman No lo han podido ver Pero a Tritón Le ha faltado algo Y quiere regresar Y callar muchas bocas Y empieza El espectáculo De este hombre Por encima De la tercera cuerda Quedando en la ceja Del encordado Falla con el golpe Y lo deja ahí Tendido Sobre la lona Busca ingresar Pero antes Se adelantaba Kessin Black Y lo sorprende Con esa plancha Trata de regresar En todo lo alto Lo toma Kessin Black Pero Se llevó las patadas No sin antes Recibir el azotón De Kessin Black Para este Tritón Detiene El golpe Torniquete Sobre el brazo Bien con la derribada Y venda también Con este camino Y la doble palanca El doble tirante Sobre los brazos Que le están aplicando Patadas A las extremidades inferiores Y también Con el toque De espalas No castigo Abrazos Y al cuello Después del castigo Que se llevó Al inicio De esta caída Dark Devil Ya no fue el mismo Y aprovecha La región Que estaba lastimada Para dejarlo eliminado Y que los técnicos Empaten En esta segunda caída El combate Bernardo Si buen rendimiento Buena reacción La de los técnicos En este segundo episodio Sabían que tenían que Conseguir el triunfo Acomode el lugar Y lo han obtenido Desde el principio Lograron ablandar A Dark Devil Y entonces fue una lucha En la que Kessin Black Navegó Mucha Mucha parte De este segundo episodio Solo Y eso lo aprovechó Tanto Tritón Como Saruman Con buena calidad Con buenas llaves Vía dobles rendiciones Como están empatando El combate Son de esas veces Que inicia Saruman Y termina Saruman Con todo Así inició la lucha Y así la culminó Primero patadas A las rodillas Para dejar prácticamente Fuera de combate A Dark Devil Ahí Ya lo dejaba Sin ninguna posibilidad Y lo que parecía Un toque de espalda Acabó siendo un castigo Tan fuerte Que ya no pudo resistir Más Dark Devil Y tuvo que rendirse Y la victoria Es para los técnicos Que forma de terminar Con esta segunda caída Ahí en Cavernas Torres Tuvo que iniciar Con la cuenta Debido a que Saruman No quería Soltar del castigo Esperando A lo que será El tercer episodio Dark Devil Y Keshing Black Con un tiempo Muy interesante Para respirar Para buscar Regresar Al ritmo Que tenían Dentro de la primera caída Y por el otro lado Un golpeado Tritón Es que le han dado Con todo Con todo le han dado Y un Saruman Que está pendiente Para sacar la cara Por el bando De los técnicos Todo ha quedado listo Para el inicio De la tercera caída Bernardo Y a punto de que llegue El silbatazo Las dos parejas Se han agrupado En sus esquinas Para recuperar Oxígeno Recuperar energía Y dar su mejor esfuerzo En este tercer episodio Y definitivo Ya es la última instancia Y conoceremos A la pareja ganadora De nuestro combate inicial En los revolucionarios Y Saruman recuerda También Que en algún momento Estuvo en el bando oscuro Y no le quiere dar la mano A Dark Devil Y se mete el Trubinsky Y lo único que provoca Es que aproveche el momento Dark Devil Y comience a lastimar Al hombre que ha sacado Al bando de los técnicos Adelante Con habilidad Y con fuerza Hacia la esquina Y recibe otra vez Ese castigo En primera instancia Lo había recibido Tritón Y ahora también Saruman Se lleva El castigo En la esquina Ahí la forma Y que contacto Bernardo Le dan a Saruman Un golpe importante Que Dejen malas condiciones A Saruman Parcialmente sin oxígeno Después lo Atrapó En la tercera cuerda Y llegó la patada De parte de Kessing Black Me parece muy bien Organizado El bando de los rudos Tiene mayor comunicación Entre ellos Vamos a ver En qué resulta Este combate Por lo pronto Ya están llevando A Saruman Hasta la esquina De los rudos Y Rubinsky Va a permitir Seguramente Que entre De esta manera A atacar Kessing Black Hay la forma En la que Si da el relevo Pero el Cabernas Torres Y el Rubinsky No dejan entrar A Tritón Por segunda ocasión Del relevo Y es por eso Que el público Se mete Con los referees Y también Con los rudos Impulso Para Saruman Hacia las hogas Desnucadora Y esto no es culpa De los rudos Están aprovechando Prácticamente Todo lo que Les están dejando Y aquí el error Puede ser por parte De Kessing Black Que deja vivir A Saruman Quiere castigarlo Después de lo que Les hizo En la segunda caída Que prácticamente Fue el que lo obligó A la rendición Y después Bien este golpe Siguen castigando El importante Del bando De los técnicos Tritón Tiene que regresar Con todo Para que pueda Obtener algo Sin embargo Como ha sido esta lucha Lo vemos de nueva Cuenta en la lona Se siente tan superior En el bando De los rudos Que incluso Les han regalado La vida En esta tercera caída Ingreso de Tritón Pero simplemente Para seguir Recibiendo Este tipo De castigos De Dark Devil Bernardo Si no le está pasando Nada bien Tritón Y Dark Devil Se ha apoderado Del dominio De este combate En este relevo Por lo menos Lo levanta Y lo está atrapando En la tercera cuerda No se va a poder Mover el Tritón Y algo está planeando Ya Dark Devil Hacia la segunda cuerda Hacia la segunda cuerda